Bueno, estas son las decisiones académicas entonces en torno al desarrollo de la asignatura. Continuamos avanzando. Entonces vamos a ver un autor que ha escrito varios libros de historia desde una perspectiva propia, original, que se llama el método genealógico. La genealogía, de manera general. ¿Qué es la genealogía? ¿Qué es el método genealógico? ¿Cómo lo desarrolla Foucault? Eso vamos a ver ahora. Este autor nos va a ocupar algún tiempo. Yo pienso que unas tres clases, tal vez un poco más. Y el último es más corto, con una clase estaría suficiente. Por lo que vamos a terminar la parte de filosofía analítica. Pues comenzamos a ver. ¿En qué consiste el enfoque genealógico? La genealogía, o enfoque genealógico, ha sido desarrollada por distintos filósofos. Uno de los más importantes en el recuento del desarrollo de esta manera de entender cómo hay que escribir la historia, en ese recuento aparece en primer lugar Dietrich Mitter, que tiene algunos conceptos precisamente sobre la genealogía. Entonces, la genealogía, como tal, e incluso el nombre de este enfoque, como enfoque genealógico, no es una construcción, una elaboración totalmente original de Foucault. No, él la ha tomado en gran parte de Nietzsche. Sin embargo, él expresa con mucha claridad, especialmente en un texto que se llama Nietzsche, la genealogía, la historia. Está en el Google Drive, que al entender es un pequeño texto, no es largo, y pueden ver el contenido de ese texto que nos pidió Foucault, haciendo referencia precisamente a la autoría de Nietzsche como el pensador que había declarado el enfoque genealógico. Entonces, si quieren documentar un poco más sobre la manera como Foucault entiende la genealogía, pueden leer ese texto que es Foucault. También en el Google Drive yo tengo un resumen de ese texto que yo lo hice, que también fue de empleado. Bueno, aquí vamos a ver algunas frases, algunas concepciones de Foucault sobre la genealogía. ¿Qué significa eso de que sea gris? Se refiere un poco al trabajo en el archivo, también en la biblioteca de bibliotecas, pero especialmente en el archivo. Foucault piensa que para realizar un trabajo histórico es fundamental visitar, conocer, explotar los recursos archivísticos, pero de otra manera tener las propias fuentes. Y el trabajo con las fuentes no es un trabajo fácil, es un trabajo tedioso, a veces uno busca mucho y no encuentra gran cosa, a veces encuentra algo que no está relacionado con lo que estaba buscando, pero igual le interesa. Supone tiempo, supone dedicación, supone método. Ustedes saben bien cómo conducirse en un archivo, cómo van a buscar documentos en un archivo, etc. Es decir, la práctica profesional del historiador le permite desarrollar su trabajo como tal, como historiador, con base en el archivo. Entonces, el trabajo en el archivo no es algo que diríamos entusiasmo, alegra, tiene interrelación con los actores. No, el trabajo de archivo es gris, es, como dice, meticuloso, documentado, y hay que tener paciencia, y hay que tener recursos, y hay que tener disposición de tiempo y para trabajar en un archivo. En ese sentido es un trabajo, como dice, gris. Gris en el sentido de que no tiene, por decir así, los colores, la diversidad, de otro tipo de investigaciones que no son investigaciones en archivos. Por ejemplo, tener relación con actores, y hacer entrevistas, o hacer un grupo focal. Todo eso, nena, por decir así, de color, el trabajo del investigador. En cambio, el trabajo del historiador en el archivo es gris, es decir, es duro, es difícil. Supone dedicación, supone recursos, supone tiempo, y hay que ser muy meticuloso, y hay que tener mucha paciencia para trabajar buscando documentos en los archivos. Y en ese sentido, el genealogista trabaja en el archivo buscando documentos, y para eso necesita paciencia, necesita ser meticuloso, necesita tener una actitud de búsqueda documentada, etc. Continúa, fíjense, diciendo qué es la genealogía. Es un saber minucioso. Es decir, no es revisar en el sentido de, ah, esto llegó a mis manos y los desecho, esto también. No, es una búsqueda consciente, planificada, focalizada, y que, obviamente, se va desplazando a distintos, desde distintos legajos documentales a otros. Y en este desplazamiento de los legajos unos a otros, el investigador adquiere un saber minucioso, un saber detallado del objeto de estudio. Es decir, finalmente, después de un trabajo largo, un paciente meticuloso, se convierte en el experto que conoce mejor el objeto de estudio. ¿Cuáles son los objetos de estudio que ha genealogizado, por decir así, Michel Foucault? Aquí están, fíjense. La sexualidad, el racismo, la locura, la psiquiatría. Pero sobre esto vamos a ver un poco más después. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un saber minucioso, que dice, encarnizado en la erudición, con gran cantidad de materiales apilados. Claro, en su época, si bien ha habido algunas computadoras, no se las usaba mucho, ¿no? Y Foucault trabajaba el archivo obteniendo copias y reuniendo esos materiales apilados, o si no, obteniendo resúmenes que él mismo hacía de los documentos, de los archivos. Entonces, sus cuadernos de notas, de apuntes, de resúmenes, o las copias que habría conseguido de algunos documentos muy importantes, formaban filas. Es decir, una gran cantidad de textos, uno sobre otro. Y esa manera de trabajar, evidentemente, supone mucho tiempo. ¿Qué quiere decir que esté encarnizado en la erudición? Bueno, el genealogista, al final, es erudito, porque como acude a todos los archivos vinculados con el objeto de estudio, hace innumerables resúmenes, acopia materiales con notas, con subrayado, etcétera, etcétera. El trabajo de archivo que supone efectivamente un conocimiento detallado de fuentes primarias, todo esto lo convierte en un erudito. Es decir, quien es un erudito, es el que mejor sabe del tema, el que más lecturas ha realizado, el que más documentos ha resumido, ha comparado, ha apilado copias señaladas con diferentes formas, o palabras clave, etcétera. Entonces, esa gran cantidad de materiales afilados muestra la erudición del genealogista. Encarnizado, ¿qué quiere decir? Que cualquier afirmación, el genealogista sabe dónde está la prueba, por decir así. No es una prueba plena, pero se trata de fuentes. Entonces, yo digo esto, ¿por qué tengo esta fuente? Y esta fuente me permite afirmar este enunciado referido al objeto de estudio. Entonces, para responder con fuentes a cualquier posible cuestionamiento de lo que estoy diciendo, se requiere un trabajo minucioso, paciente, documentado, y pilas y pilas de esto también. Es decir, varios textos, uno sobre otro, formando pilas. Eso es por el momento en que vivió Foucault, por las condiciones de trabajo, etcétera. Opuesta, dice Foucault, que es la genealogía, a las significaciones ideales y a los indefinidos teleológicos. ¿A qué es muy interesante esta concepción de indefinidos teleológicos? ¿A qué se refiere? Cuando un historiador trabaja un tema, parecería que al final de su trabajo tendería a mostrar que lo que pasó tuvo cierto sentido. Que haya cierto sentido mostraría una suposición o una indefinición o un indefinido teleológico que no ha terminado de consumarse pero que ya se anuncia. Como ejemplo podemos ver la historia de Bolivia de Feldman del Ártir, aunque en algunas ocasiones hice referencia. Y son tres tomos y el último se refiere a la fundamentación, la consolidación de lo que él llama la Bolivianidad. Y si ustedes leen esos tres tomos, a mí me parecen muy buenos, pero en el final, es decir, en el último tomo, ya se nota que Feldman Velarde, que era un militante del MNR, un intelectual notable, con muchas investigaciones, muchos libros, le da sentido a la historia de Bolivia, mostrando al MNR como la consumación de un desarrollo histórico que terminó consolidando la Bolivianidad, que terminó con la Revolución Nacional y que habría forjado esta identidad y estas características culturales y políticas del ser boliviano. Entonces, ese es, por ejemplo, un indefinido teleológico, que el historiador, a veces, sin querer, muy claramente, pero, de una u otra manera, terminaría poniendo sentido al que venir, es decir, presentaría los acontecimientos de tal manera articulados que él muestra que lo que sucedió debía suceder así y está bien que haya sucedido así. él mantiene algunas críticas que él expresa, por ejemplo, desde el año 56 respecto de lo que habría cambiado en la Revolución Nacional, respecto de lo que sería la claudicación de los principios revolucionarios, pero eso lo hace de manera crítica con su propio partido, sin desmerecer que la gran revolución del siglo XX en Bolivia fue precisamente la Revolución Nacional. Entonces, dar ese sentido, dar esta manera de comprender, o sea, escribir de esta manera, comprendiendo que lo que sucedió tendría un desenlace relativamente auspicioso, bueno, como puede ser, por ejemplo, la Revolución Nacional del 52, es incurrir en indefinidos sentidos teleológicos. El telos, como vamos a ver con mayor entendimiento después, es el final, es lo que está lejos y lo que tiene sentido. Es decir, no es algo que va a suceder en el futuro y que no tendría ninguna valoración. Hay que valorar lo que va a suceder en el futuro y valorándolo se descubre que lo que se ha investigado tiene sentido. Es decir, hemos logrado mucho, seguramente hay deficiencias, seguramente hay críticas, pero los avances nos acercan al final que ya se avizora al final en términos de qué, por ejemplo, de ciudadanía, una ciudadanía no sensitaria, es decir, no hay que tener ciertas condiciones para ser ciudadano, cambios en los referidos a la educación, por ejemplo, el Estado está en la obligación de ofrecer educación hasta niveles altos, gratuitamente a cualquier ciudadano boliviano o a cualquier persona que tenga hijos y que estén en la edad de aprender o las otras grandes modificaciones en la estructura sociopolítica anterior a la revolución nacional, por ejemplo, la tenencia de la tierra o las varonías del estaño. Entonces, hablar de la revolución es encontrar sentido a cambios que deberían darse antes pero que auspician un gran futuro a partir de su consumación en el trabajo que se realiza, que realiza el historiador. Y ese trabajo sin duda tiene un supuesto de que hay sentido, que hay una finalidad que aunque no se haya realizado totalmente ya ya está auspiciada, ya está anunciada, ya se la entrevé y eso muestra el historiador. Y bueno, también las significaciones ideales. El genealogista no es un teleólogo, el genealogista no da significado ideal al proceso. El proceso puede ser de deterioro, es decir, cada vez peor. Y en ese sentido sería lo opuesto a los indefinidos teleológicos que resumen que lo que está más cerca al presente es superior a lo que está más alejado en el tiempo. Y bueno, tampoco el genealogista cree en significaciones ideales, es decir, el historiador que incurre en ideales presentando por ejemplo un partido político, un líder como la máxima expresión de un proceso y bueno, explicando sus retrocesos, sus fracasos de acuerdo a las circunstancias, creen ideales, creen supuestos de realización plena, por ejemplo, de la libertad, entonces su trabajo tiende a mostrar esos supuestos que son en realidad prejuicios, entonces el genealogista no debe tener prejuicios, no debe expresar en su trabajo ideales propios sobre cualquier situación social y no debe presuponer que hay un desarrollo por decir así acompasado o un desarrollo histórico progresivo hacia los pelos, es decir, las finalidades, los sentidos anteriores entonces así es como hay que comprender de manera general la genealogía o como pueden ver ustedes con esta frase que dice la genealogía es gris meticulosa y pacientemente documentada es un saber minucioso encarnizado en la erudición con gran cantidad de material materiales afilados la opuesta a las significaciones ideales y a los indefinidos teleológicos ven eso dice Foucault sobre la teleología y aquí arriba ustedes tienen otra otra frase esta ya es literal por eso está en cursiva que dice no la historia tiene algo mejor que hacer que ser la sirvienta de la filosofía puede ser el conocimiento diferencial de las energías y los desfallecimientos de las alturas y de los hundimientos de los venenos y de los contravenenos puede ser la ciencia de los remedios bueno esto es ese texto que les decía Nietzsche la filosofía la genealogía la historia perdón Nietzsche la genealogía la historia así se llama así se llama el texto que lo pueden encontrar en Google Drive si no yo también les voy a enviar porque es corto y es sumamente interesante ahora bien esto que está expresado ahí ¿qué significa? veamos por partes lo primero que dice es que la historia debería ser algo más algo mejor que sólo la sirvienta de la filosofía aquí hay varios temas que vale la pena profundizar el primero que refiere a una frase que les había comentado a un concepto en realidad de Foucault que refiere el a priori histórico esto aparece en su obra la arqueología del saber y en esa obra habla del a priori histórico ¿a qué se refiere? se refiere que en determinadas disciplinas especialmente las ciencias sociales las humanidades u otras disciplinas relacionadas con por ejemplo el arte el conocimiento la razón la religión es decir epistemología y otras de carácter humanístico para comprender bien el objeto de estudio hay que realizar la genealogía y eso significa que hay que conocer la historia para que sea más claro vamos a ver cuál es el objeto de estudio de Foucault por ejemplo la sexualidad ese es uno de los objetos de estudio de Foucault ¿qué significa que la sexualidad sea su objeto de estudio? quiero decir que a él le interesa conocer comprender ver la sexualidad de su tiempo de su contexto de su país de su mundo en su tiempo es decir en el diríamos sincrónicamente pero para comprender la sexualidad sincrónicamente en su contexto cultural su país por ejemplo se necesita él ha necesitado ver el desarrollo anterior de la sexualidad es decir hay que conocer previamente para comprender el presente de un objeto de estudio hay que conocer su desarrollo histórico ¿y en qué consiste ese desarrollo histórico? consiste en analizar cómo ha cambiado la sexualidad cómo ha dado lugar a que se desarrolle ciertas nociones ciertas prácticas ciertas maneras de plasmar la sexualidad en la vida social y concebir algunas ideas sobre el sexo por ejemplo entonces ese largo desarrollo de la sexualidad hasta llegar a Francia en los años 70 del siglo 20 supone un conocimiento erudito supone hacer una genealogía supone el a priori histórico ¿qué es el a priori histórico? tener conocimiento histórico del objeto de estudio desde donde corresponda desde donde sea pertinente y eso puede prolongarse siglos y milenios fíjense para tratar el tema de la sexualidad que es un tema que le ha ocupado al menos 12 años de trabajo durante 12 años de trabajo Foucault ha escrito varios textos ha apilado gran cantidad de materiales ha hecho resúmenes ha hecho comparaciones ha trabajado el tema de la sexualidad de una manera extraordinariamente dedicada erudita paciente meticulosa y bueno y bueno saben ustedes que él ha redactado varios libros sobre la sexualidad pero terminaba de redactar uno no le satisfizo y lo destruyó y así destruyó varios varios que no le satisficieron porque mostraban según él algo que él no no quería decir no quería expresar entonces hacer la historia de la sexualidad así se llaman los préstomos publicados en vida y el cuarto tomo se ha publicado hace poco hace unos cuatro años tres años y que es el cuarto tomo de la historia de la sexualidad que Foucault se opuso a que se lo publicara en vida pasaron treinta años y recién se lo pudo publicar entonces tener un producto que muestra el desarrollo genealógico de la sexualidad puede llevar mucho tiempo e incluso puede ser que el que el autor no esté satisfecho con su personaje y en tal caso como no está satisfecho aparece 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 de pronto otra idea otra concepción y resulta que el propio autor destruye su texto anterior eso ha sucedido con Foucault con varios varios textos redactados en torno a la sexualidad que se perdieron para siempre los tres tomos publicados en vida les satisficieron pero representaron un largo proceso de eliminación de otras versiones anteriores entonces ¿qué significa hacer la genealogía por ejemplo de la sexualidad? ver la historia de la sexualidad aplicar el concepto de a priori histórico considerar el desarrollo de las prácticas sexuales de las ideas sexuales de los conceptos sobre la sexualidad y cómo esto habría cambiado desde algún momento hasta el presente pues el presente siempre se comprende a partir del desarrollo histórico o genealógico anterior que puede durar milenios los libros de Foucault que tratan estos objetos de estudio los cuatro tomos el último incluido el último publicado incluido que se llama las confesiones de la carne así se llama el último tomo el cuarto tomo que se opuso a que lo publicaran en vida y que después de 30 años de fallecidos recién se lo publicó entonces los cuatro tomos que muestran muestran desde algún momento cómo las ideas y las prácticas de la sexualidad habrían se habrían desarrollado se habrían dado y esa ese desarrollo mostraría permitiría comprender cómo la sexualidad terminó constituyéndose en Francia en los años 70 del siglo XX en lo que era entonces el título de la historia de la sexualidad es muy apropiado porque muestra desde un momento determinado las transformaciones las prácticas las ideas las teorías y un conjunto grande de situaciones referidas a la sexualidad que permiten comprender el tema y llegar a comprender cómo Francia en los años 70 es lo que fue el contexto de ese tiempo con otros países y cómo desarrolló de sus propias prácticas y de sus propias ideas bueno el tema de la sexualidad es un tema bastante diríamos abarcador del periodo que estudia Bucó hay otros temas que los estudios diríamos con un inicio en el tiempo que no es muy lejano por ejemplo aquí pueden ver la psiquiatría y la educación son otros temas que investiga Bucó pero para comprender la educación o la psiquiatría obviamente no se va a remontar por ejemplo al siglo sexto antes de Cristo el tema de la psiquiatría simplemente se remonta al siglo XIX y lo propio hace con la educación entonces hay temas que no requieren según su propio conocimiento según su propia posición un un desarrollo muy largo muy exhaustivo desde los alboros de la humanidad en cambio el tema de la sexualidad si por razones obvias no es algo que tiene que ver con el comportamiento humano la reproducción el placer y eso sobre eso ha habido desde muy temprano gran cantidad de prohibiciones de concepciones de ideas y de otras manifestaciones ideológicas que han permitido que las sociedades tengan ciertas prácticas sexuales y también se explicite cierto saber oficialmente reconocido como la verdad del sexo bueno entonces tenemos que en el caso de la sexualidad la genealogía se remonta al siglo IV antes de Cristo que es bastante como ven esta remisión más antigua hay otro objeto de estudio que es la razón política la razón política también le permite a Foucault establecer desde muy antiguo el desarrollo de los contenidos y las prácticas vinculadas con la razón política es decir con la política y su justificación bueno entonces estamos viendo como la sexualidad como objeto de estudio fue trabajada durante 12 años con muchos textos destruidos porque no les sacrificieron al propio autor y que termina publicándose desde estos 30 años el cuarto tomo que es el de las confesiones de la carne en vida Foucault publicó tres tomos de la historia de la sexualidad bueno que muestra y que significa que se remita al siglo IV antes de Cristo que implica esa referencia genealógica y así vamos a poder comprender también la genealogía y como establece un discurso que abarca lazos más o menos largos bueno en la forma como muestra Foucault lo que sería la sexualidad del siglo IV antes de Cristo que advierte que hubo determinados cambios sumamente importantes por ejemplo hace referencia a Aristóteles y a muchos otros filósofos posteriores del periodo que se llama post-aristotélico y que corresponden a una ambición específica de la sexualidad del sexo de las relaciones amorosas del placer lo que supone la erotización etcétera es decir que se encuentra en torno al siglo IV se encuentra según lo que muestra Foucault la fundamentación de la sexualidad occidental y moderna y eso lo va a mostrar con base en textos de muchos pensadores como son los lujos por ejemplo post-aristotélicos y el propio Aristóteles que fundamentan lo que ha de ser la sexualidad en occidente lo que ha de ser la sexualidad en la historia de las prácticas culturales y de las ideas sobre el sexo si pensamos por ejemplo en Platón que es anterior a Aristóteles y fue su maestro resulta que las obras de Platón muestran bastante permisividad sexual es decir para los filósofos de la época de Platón incluido Sócrates que era el maestro de Platón era muy natural por decir así siempre de Erasta es decir la relación homosexual entre un joven relativamente de temprana edad 14, 15, 16 años y un viejo que era el Erasta entonces el Erómeno que era el joven vuelve a tener una situación privilegiada ante el viejo que siempre lo prefería lo de alguna manera mostraba su preferencia y esa relación entre homosexual entre un viejo y un joven supuestamente entendía el beneficio del joven y también el beneficio del viejo porque el joven aprendía de la sabiduría del viejo y porque el viejo disfrutaba sexualmente del cuerpo del joven entonces eso que era una práctica cotidiana en la Grecia clásica y que aparece un poco veladamente porque es muy natural en las obras de Platón la de Erastia la homosexualidad etcétera cambia radicalmente con Aristóteles y ese cambio se contra se consolida se convierte en una posición diríamos oficial sobre la sexualidad con Aristóteles y los filósofos posteriores perdiéndose la naturalidad y la valoración de este tipo de acciones homosexuales pederastas y eso detiene desde el siglo cuarto con Aristóteles primero y después los post-aristotélicos varios filósofos del helenismo varios pensadores epicurios no perdón estoicos varios pensadores estoicos y finalmente con la visualización del sexo y la sexualidad en el mundo cristiano pero es por ejemplo Aristóteles quien establece ciertas pautas que van a durar durante dos milenios y medio mostrando cabalmente que el sexo primero debe ser procreado esa es la una de las ideas aristotélicas el sexo no puede ser una actividad de placer debe ser solo una actividad de procreación para beneficios de la sociedad entonces esa idea por ejemplo aristotélica de que el sexo se realice como el principal medio de la reproducción familiar y por lo tanto la reproducción social es un contenido sumamente importante que antes no había con la tolerancia del pederasta del y del del perómeno es decir del joven que ofrecía su cuerpo al viejo resulta que había no había obligaciones morales en cambio aristóteles y los filósofos posteriores las establecen señalando que el sexo debería tener una finalidad exclusivamente procreadora y bueno también eso está relacionado con las restricciones a la moral sexual es decir hay cierta permisividad para tolerar la infidelidad del marido que es que en Roma el padre familias el que es dueño el propietario de todos los esclavos y él puede tener mujeres amantes sus amantes pueden ser las esclavas a quien se ha comprado gracias a que tiene dinero entonces se compra el placer que le dan las esclavas por ejemplo en Roma y tiene también concubinas que son mujeres secundarias en la casa que no solamente casa sino incluye claro otras dependencias por ejemplo acceso al agua a un río también los campos también los animales que se crían entonces en el contexto de la vida sexual romana por ejemplo en paterfamilias tenía la obligación de diferenciar cuál es la patrona es decir la mujer principal ¿por qué es la mujer principal? porque los hijos con esa mujer van a ser sus herederos y van a ser quienes reciban los bienes cuando el papel familias muera pueden tener esposas secundarias pero ellos no tienen derechos los hijos de concubinas no tienen derecho y simplemente son ignorados por el paterfamilia es decir el padre de la familia el padre que es la cabeza de la familia entonces esa es la situación sobre la sexualidad en Roma que eso está vinculado además con lo que escriben los moralistas romanos por ejemplo los estoicos que además señalan que en general los paterfamilias deben buscar solos relaciones con sus mujeres sea la principal sean las secundarias porque eso garantiza la fortaleza de la casa y la casa y la familia son la base de la organización social bueno entonces que cambie así del mundo griego con permisividad homosexual con el erasta que es el viejo y el erómeno que es el joven y que de pronto aparezca en el desarrollo de las ideas textos que hablan de la por ejemplo fidelidad conyugal el propio alistante le está decía eso debe prevalecer en la familia la fidelidad conyugal entonces ese es un cambio importante que se produce en el siglo cuarto antes de cristo y que va a fundamentar después lo como se va a ver la sexualidad en el cristianismo en la edad media en la modernidad y hasta llegar a su tiempo hasta llegar al siglo veinte mil mil setenta aproximadamente en un país como es Francia con supuestamente tanta liberalidad con tanta aceptación de las diferencias y de las prácticas sin que haya mayor condena entonces ver cómo se dan esas transformaciones establecer las etapas mostrar ejemplos que permiten comprender cómo se ejercía el poder y cuáles eran los contenidos del saber y reconocido como tal es parte del trabajo genealógico y ese es el a priori histórico el a priori histórico es comprender desde el siglo cuarto en el caso de la sexualidad cómo las ideas y prácticas sobre el sexo han variado se han fortalecido se han reconducido hasta llegar al siglo XX hasta 1970 aproximadamente en una sociedad desarrollada del primer mundo como era Francia bueno entonces ese es el a priori histórico y ahí claro hay que conocer lo que señala en esta parte cuáles son las energías los descalicimientos es decir qué se agotó qué mantuvo cierto ímpetu de energías se daba dentro de la de este proceso perdón un momento bien les decía entonces que ese es el a priori histórico que conoce las energías conoce los desfallecimientos conoce los hundimientos de los actores de las concepciones de las prácticas como ciertas prácticas se vuelven masivas cotidianas morales y otras no como traecen también los venenos y los contravenenos es decir las ideas que censuran ciertos contenidos que dan pauta a otros y en ese sentido la historia es como dice la ciencia de los remedios es decir para poder comprender para poder visualizar la manera como la sexualidad terminó cristalizándose hacia 1970 en un país desarrollado como es Francia hace falta conocer un largo discurso otro otras realidades otros entornos otros tiempos en los que se advierte este proceso de constitución de la sexualidad y se advierte el desarrollo del a priori histórico y eso es sumamente necesario para el enfoque genealógico es decir la genealogía es eso es la comprensión del de dentro bueno vamos a ver que entonces en la genealogía como comprensión del presente y articulación de cómo el presente se se da como el presente se constituye en un largo proceso desde algún momento que es el origen es decir el origen de la genealogía cuando algo importante cambia cambio la tolerancia de Platón y de su tiempo con la homosexualidad la pederastia y también aparecieron nuevos conceptos morales sobre el sexo la fidelidad la el poder del va a ser familias en Roma por ejemplo etcétera cuando se da ese proceso de cambio y de constitución de lo que después se va a proyectar entonces vale la pena establecer como origen este momento este lugar pues la genealogía siempre establece el origen de lo que en algún momento y en algún lugar permitiría comprender en la larga duración el desarrollo del objeto de estudio y es así que en la en el cristianismo en la edad media prevaleció por ejemplo la idea de pecado totalmente referida al sexo y eso como desarrollo de las ideas de Aristóteles de los post aristotélicos de los estoicos que restringieron las prácticas de la sexualidad a un ámbito reproductivo social condenándolo como una práctica de placer una práctica placentera que además deterioraría las bases de la de la vida social con el sexo indiscriminado bueno entonces en los cuatro tomos vamos a mostrar efectivamente cómo se dan estos cambios desde el origen como sigue lo fundamental en el cristianismo de la edad media cómo después varía en la modernidad lo referido a la a la sexualidad y cómo se constituye la sexualidad moderna que es lo que a él le interesa comprender bueno vamos a continuar la próxima clase vamos a explicar un poquito más esto de sirvienta de la filosofía y vamos a ver otras genealogías que ha hecho Foucault el tema de la prisión está especialmente en su libro Vigilar y Castigar como hemos visto el tema de la sexualidad está en los cuatro tomos publicados hasta hoy de la historia de la sexualidad el tema de la medicina está en su libro el nacimiento de la clínica y así el tema de la locura está en su libro y su tesis doctoral que se llama también historia de la locura en la edad clásica y así hay otros objetos de estudio que han sido genealogizados es decir el autor Tukó ha establecido la genealogía de estos objetos y eso vamos a ver de algunos casos obviamente no de todos para que comprendan cómo se desarrolla la genealogía nos quedan un poco más de cinco minutos si alguien tiene algún comentario alguna pregunta adelante por favor ¿Nadie? bueno ya que no hay preguntas en estos pocos minutos voy a explicar este concepto de sirvienta de la filosofía esta es una expresión que en realidad está cambiada los teólogos en la edad media dijeron que la filosofía es sirvienta de la teología la palabra es anquila o anchila depende de como se quiera pronunciar ¿qué es la anquila o anchila? es la sirvienta ¿por qué se estableció que la filosofía era sirvienta de la teología? porque según los teólogos dogmáticos todos señalaron que la verdad ya está expuesta en la Biblia y que ellos los teólogos la explicitaban de manera clara contundente y definitiva entonces desarrollar pensamiento propio que sea diferente a lo que está expresado en la Biblia era alterar la verdad y la filosofía sólo debería servir para consolidar la teología y en ese sentido era su sirvienta ese es el sentido del concepto de anchila de la filosofía concebida como sirvienta de la teología acá dice que la historia no debería ser vista como sirvienta de la filosofía es decir cuando hablas de la prioridad histórica y la necesidad de construir una genealogía por ejemplo de la sexualidad que abarque dos milenios y medio porque hay como veinticinco siglos ¿no? desde el siglo IV hasta el siglo XX son veinticinco siglos no se trata de que la historia sea sirvienta de la filosofía sino que la historia sea la ciencia de los remedios y en ese sentido se refiere también a la genealogía es decir la genealogía como un método un enfoque de la historia permite comprender el presente y la realidad sin usar el conocimiento histórico de una manera genocidinal con contenidos ya establecidos bien eso para tratar también esta expresión la próxima clase vamos a ver otras genealogías brevemente y después vamos a profundizar un poquito en una o dos para comprender mejor el desarrollo y el trabajo genealógico que hace Michel Foucault bueno si alguien tiene alguna pregunta algún comentario entonces nos vemos el día viernes no se olviden que hemos cambiado un poquito el horario debido a ocupaciones en la carrera de historia al principio de la clase les leí el certificado de acreditación llegaron a tiempo y bueno es un logro importante nos vemos el día viernes a las 8 de la mañana buenas buenas tardes ya son las 12 hasta luego chau chau Gracias por ver el video.